Estos reclutas están aquí para liberar las últimas áreas de Siria en poder del autoproclamado Estado Islámico. Dentro de algunos días, estos jóvenes de las Fuerzas Democráticas Sirias serán enviados al frente, a 30 kilómetros de distancia. Estas tropas se están preparando para su última batalla en Siria contra Estado Islámico. Una victoria sería para ellos un punto de inflexión, por eso se preparan todos los días. Marchas, prácticas de tiro y tácticas. Estados Unidos estima que hay más de 2.000 combatientes de Estado Islámico atrincherados en Jajín. El comandante de la milicia kurda y árabe, de 24 años, agrupa a sus tropas de cara a una batalla sangrienta. He perdido muchos amigos, tantos que no puedo contarlos. Uno murió en mis brazos y otro a mi lado. Fueron tantos. Estados Unidos nos invitó a visitar a las Fuerzas Democráticas Sirias como parte de un viaje de prensa. Con el grupo está el comandante estadounidense de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Irak y Siria. Desde 2015, la coalición anti-Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, ha apoyado la milicia kurda y árabe con ataques aéreos, armas, vehículos y entrenamiento. La ofensiva contra el último bastión de Estado Islámico, la operación redada, ha estado en marcha desde hace cuatro semanas. Los progresos han sido lentos. Los combatientes de Estado Islámico han cavado un sistema de túneles bajo la ciudad. Establecieron posiciones de combate en edificios residenciales y han puesto minado todo el terreno. Estado Islámico es brutal. Han colocado trampas en todas las estructuras que han podido. Han puesto minas. Básicamente, todo está dispuesto para explotar. Ese es un reto y por eso estamos entrenando a las Fuerzas Democráticas Sirias en técnicas de identificación. Tenemos vehículos, pero es un desafío. Todos aprecian lo que están haciendo en beneficio del mundo. Gracias. Pero las Fuerzas Democráticas Sirias podrían no ser un buen aliado para Estados Unidos. Muchos de sus miembros lo son también del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que tanto Washington como Europa considera un grupo terrorista. Los locales también acusan a las milicias de llevar a cabo reclutamientos forzosos. Su líder lo niega. No obligamos a nadie a luchar. Chia prefiere en cambio hablar de lo bien que marcha la alianza con Estados Unidos. Dice que la coalición internacional contra Estado Islámico será necesaria durante un tiempo más. Nos hace falta estabilidad en toda esta región y no podemos alcanzarla sin tropas aliadas. Un mensaje que también nos traslada al comandante estadounidense. Pese a la victoria en Jajín, la misión estadounidense en Siria está lejos de concluir. Siempre quedará un remanente de Estado Islámico, pequeños reductos o células latentes, y acabar con todas ellas también forma parte de nuestra misión. Como habrá escuchado, buscamos derrotar definitivamente a Estado Islámico, algo que va mucho más allá de recuperar el territorio que está bajo su control. Para prevenir el resurgimiento del grupo terrorista, habría que entrenar a las fuerzas locales de seguridad y crear estructuras civiles. Nadie aquí se atreve a decir si llevará meses o años, pero la impresión que nos queda es que se tratará más bien de lo segundo.